Me imagino entonces que vas a hacer mi maestro, porque yo voy a estudiar filosofía. Ay, Raisa, ¿tú habías dicho que vas a estudiar para escritora? Sí, doña Juanchá, pero para estudiar para eso también se necesita saber filosofía. ¿Verdad, maestro? Bueno, en realidad, tal vez... Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, Brenda, dame unos minutos. Y te ayude a la cocina. Doña Juanchá, hay unas piezas que necesitan etiquetarse. ¿Usted le gustaría que nosotros las creáramos o usted las compró después? Me gustaría verlas primero, aunque al final pienso que vamos a terminar poniendo todas. Sería buena idea, porque Raisa yo no sé dónde tiene la cabeza últimamente. Bueno, doña Juanchá, ya, tristemente ya, me tengo que ir. Chicas, hasta luego. Bye. Bueno, Eduardo, ¿y tú siempre vas a seguir dando las clases en la universidad? Sí, afortunadamente se me facilitaron las cosas aquí por mi experiencia. Y recuerda que en el trabajo anterior fui muy bien calificado, no creo tener problemas. Bueno, hijo, te deseo lo mejor del mundo, que Dios te bendiga, cuídate. Gracias, me saludas al viejo. Claro que sí, Eduardo, ve con bendición de Dios. Ya te dejo para que sigas trabajando, bendición. Cuídate, Eduardo. Chicas, las veo luego. Bye, pasen bien. Chicas, me imagino que quedaron encantadas con ese galán. La que está dichosa y feliz, y me imagino que tiene que haber soñado hasta con él, es Raisa. Definitivamente, tu romanticismo se pasa de la raya, mujer. Ay, niña, puede ser muy entretenido hablar del buen mozote de Eduardo, pero listo, a trabajar ahora. Doña Juancho, me va a dar un permiso, pero yo me quiero sentar aquí a tomarme mi cafecito. La verdad, que yo necesito un reposo mental de galán. Y si lo van a rifar, me compro todos los tics. Ay, niña, no seas egoísta, déjame un tiquicito para mí. Pero aunque pensando bien, mis metas son muy importantes para mí en este momento. Bueno, ¿aquella azuquita? Ay, por Dios, Julia, tú siempre tan analítica. Doña Juancho, como decía mi mamá, antes de comprar algo, tienes que saber de qué se trata. Bueno, niñas, hablando mucho, pero a trabajar. Sí, sí, vamos, vamos. Sin discusión alguna, la marca debería llamarse Ray Moda. Porque yo soy quien más te la corta en este negocio. Además, soy la más bonita, de mejor cuerpo, mejor figura. Por eso, y por muchas otras cosas, Eduardo será solo para mí. Chicas, les estoy cocinando una sopa que va a quedar. Primero le tengo que poner la carne. Y además, le voy a poner una hierba que va a quedar para chuparte los dedos. Porque tú eres mi motivo, la razón por qué respiro. Y si tú no estás conmigo, no hay razón para que yo vivo. Porque tú eres mi latido. Porque yo te quiero enamorar. Con esta comida, te vas a enamorar. Yo voy, chicas, yo voy. El horto, el horto verde. El horto, el horto verde. Realmente no me parece la actitud de Raksa. Mi niña está llegando a la casa y está causando conflictos con las niñas de casa. La verdad, no lo pudo creer. Está ayudando con trabajo y facilitando el estudio. Definitivamente. Aparte, ¿ya aprendió a acosar? Bueno, está tratando. Pero pareciera que realmente lo que le interesa es escribir su propia historia. Por cierto, ¿cómo van con la postura? ¿Avanzaron algo? Bueno, estamos en eso. Y es realmente lo que estamos haciendo. Estamos buscando el contacto. Necesitamos un poco a los distribuidores. Pero lo más importante, necesitamos el nombre. Por cierto, doña Monche, no nos ha dicho nada acerca del nombre de la compañera. A mi caso, como te decía nada, yo creo que para eso tenemos que juntarnos. Ojalá, corazón, que eso no vaya a ser problema. Porque lo causan las conflictas. Porque de por sí que estamos muy mal. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí? Qué raro si esta es la dirección que me dieron. ¿Tía Juancha? ¿Tía Juancha? ¿Deciré? Pero por Dios, eres tú. ¿Deciré? Claro, que soy yo, tía. ¿O acaso no me reconoces? Tanto ha cambiado. No es eso, mi amor. Es que es tan grande la alegría que siento que la verdad no me lo esperaba tan pronto. Me hubiese gustado tanto ir por ti al terminal. Pero, píjate, pasa. Vamos. Siéntame, mi amor. Tienes que contarme todo, todo. Pero cuéntame, mi amor, ¿cómo fue el viaje? Uf, un poco cansado, pero bien, tía. Además, hubo una sola parada y eso sirvió para llegar más luego. Cuéntame, ¿cómo anda el taller? ¿Está caminando? Pues por el momento... ¿Doña Juancha? Sí, Julia. Oh, disculpen. No, tranquila. Ven, hija, que quiero presentarte a mi sobrina. ¿Deciré? Encantada. Julia, gusto en conocerte. Le estaba comentando lo que estamos haciendo. Bueno, también los proyectos que tenemos sobre negocio. Sí, le estaba contando mi tía Juancha que tiene insuficiente ropa para vender. Uy, sí, con lo que tenemos podemos hablar de cantidades inmensas. ¿Tantas como para vender por lote? Pues, sí, realmente sí. El único detalle que tenemos es la transportación, pero realmente no creo que Don Cosme tenga problema con eso, ¿verdad? No, no, nada que ver. ¿Y qué tiempo es por aquí? En lo que a mí respecta serían dos días. Mañana hago los contactos y yo creo que pasado mañana las llevamos. Sería bueno dejar algunas piezas aquí, porque si al menos siempre vienen y estén interesados en algunos casos. Bueno, bien, yo puedo verificar que no haya ningún error. No, me parece súper bien. ¿Ok? ¿Los vamos a verificarlo? Claro que sí. Vamos. Vamos. De verdad, amiga, lo he estado pensando. Y debo insistir que cuando hablamos con mi tía Juancha, deberíamos de haberle dicho que nos haga su socia, más no sus empleados. Sí, pero toma en cuenta que ella lo pone todo. Lo único que nosotros hacemos es el trabajo, que por cierto, nos ayuda a pagar el cuarto. Sí, pero a la larga ella se va a llevar una muy buena tajada. ¿No crees que debería ser más considerada con nosotras? Yo no te puedo creer, Raiza. ¿No ves que doña Juancha nos ayuda con todo? Tú no te tienes que ni subir a un bus para ir o para regresar del trabajo. Además, podemos comer todo lo que queramos. Y cuando queramos. La verdad, yo no te puedo creer. Ya, ya, chica, está bien. Pero no te das cuenta como ella le quiere hacer ojitos, quiere conquistarlo. Eduardo, ¿qué disparate es eso, chica? Ningún disparate, Brenda. Cuando yo llegué, los encontré agarraditos de las manos. Y ningún cuento con que ella puede ser su madre, ni mucho menos. Porque para eso me ofrezco yo. Para mimarlo, consentirlo, cuidarlo. Para cuidar y consentir aquí.